Más videos en Oriente Plus Esta noche tan llena de estrellas Y con todas ellas te vengo a cantar A ti, quejaste mis pasos como un peregrino y me hiciste llegar A ti, donde es tu morada, te traigo este ramo de rosas preciosas Y un día diste a Juan Para que le ofreciera las pruebas a aquel peregrino y al pueblo también A ti, mi Virgen Morena, la reina de todas las flores y el mar A ti, mi Virgen Morena, yo con toda mi alma te vengo a cantar He aquí este peregrino postrado a los pies Que te viene a pedir dicha paz y felicidad Esta noche tan llena de estrellas Y con todas ellas te vengo a cantar A ti, quejaste mis pasos como un peregrino y me hiciste llegar Aquí, donde es tu morada, te traigo este ramo de rosas preciosas Y un día diste a Juan Para que le ofreciera las pruebas a aquel peregrino y al pueblo también A ti, mi Virgen Morena, la reina de todas las flores y el mar A ti, mi Virgen Morena, yo con toda mi alma te vengo a cantar A ti, mi Virgen Morena, yo con toda mi alma te vengo a cantar